¿Cómo pretendes que te quiera? ¿Cómo intentar escapar de ti si donde estés eres dueño de mí? ¿Cómo pretenden que te busquen menos? ¿Cómo luchar contra la pasión? ¿Cómo pretendes que te busquen menos? Yo siempre tengo ganas de ti ¿Cómo pretendes que te busquen menos? ¿Cómo cambiar este corazón? Tú para mí sigues siendo pasión Siempre, 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 tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente insistente En la mente insistente En la mente insistente Y lo quiero o no Yo siempre tengo ganas de ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Siempre, siempre, insistentemente En la mente, persistentemente Y lo quiero o no Yo siempre tengo ganas de ti Siempre, 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 siempre Siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistentemente En la mente, persistentemente Y lo quiero o no Yo siempre tengo ganas de ti